Jesús, amor ya sabe, venido en Jesús. Ven a la coche, llego de paciencia, un Dios salvador, con mucha violencia. Rubio, no hay valor, hoy un cambio de libertad. De libertad, de libertad, de libertad, de libertad. Adoramos la sangre, venido en Jesús. 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. alternating. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre les agradecemos por acompañar hoy el cortejo procesional los esperamos dentro de ocho días la procesión saldrá en la Iglesia Virgen de Candelaria, Colonia Santa Fe la misa como siempre será a las cuatro de la tarde y después saldrá la procesión y esperamos a todos los cucuruchos a partir del próximo viernes para que puedan empezar a cargar con buen retorno a sus hogares con buen retorno a sus hogares Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.